Música Van a representar a nuestra provincia en una disciplina tan linda como es el taekwondo olímpico van a una competencia con la gran alegría que muchos de estos jóvenes y estas niñas son del interior de la provincia, que eso nos indica el trabajo de la federación un trabajo que no está solamente destinado a la capital de la provincia de Tucumán sino al interior y sabiendo que nuestro gobierno de la provincia se siente orgulloso de tener jóvenes que se esfuerzan y que los jóvenes que están comprometidos con el deporte realmente generan no solamente valores sino son modelos para imitar Una delegación de 20 personas de las cuales 17 son atletas, todos de muy corta edad representando por sobre todas las cosas a la Federación Tucumana Taekwondo Olímpico WT, la Secretaría de Deportes a través del profe Vanegas nos brinde el apoyo que necesitamos como institución para poner en vidriera a nuestros atletas Esto que vamos a emprender el día 9 de julio precisamente donde vamos a estar compitiendo es el comienzo y el fin, el comienzo de una nueva etapa, el fin de una etapa en la cual hace dos años nos venimos preparando El deporte es simplemente la herramienta de inclusión social más a mano que tenemos para llevar adelante el desarrollo de nuestros jóvenes e insertarlos dentro de nuestra sociedad